La poética de la libertad, la exposición más esperada del año que llega con motivo del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, ha sido presentada en la Catedral de Cuenca. El presidente del Gobierno regional ha recalcado en esta presentación la importancia de la cultura como acelerador económico. No solo porque la cultura es una inversión en sí mismo rentable, rentable socialmente para la generación de hoy, para la que vendrá mañana, porque esto se contará, porque esto se terminará influyendo en una mejor sociedad. La cultura en sí mismo en mayúsculas indiscutiblemente tiene que ser siempre objeto de apuesta. La exposición se compone de tres bloques donde destaca a Sacre de Ai Weiwei, una muestra que se compone de seis cajas donde el espectador puede ver cómo fue el cautiverio del artista por las autoridades chinas y donde se reivindica la libertad como derecho fundamental y más allá de toda creencia. Podemos ser libres y tenemos el derecho y el deber de expresar esa libertad que es lo que nos dicen Cervantes y nos dice Ai Weiwei. La última parte de la exposición se dedica a los informalistas que marcaron Cuenca como la capital del arte contemporáneo. Toda la muestra se enmarca en la catedral de la capital conquense que no solo sirve de contenedor de las obras, sino que se convierte en artista activo de toda la exposición. El 26 de julio se inaugura oficialmente la Poética de la Libertad que se prevé que atraiga cerca de 200.000 visitantes de todo el mundo a Cuenca.